No sé si tengan más comentarios compañeros regidores al punto o preguntas, adelante regidor. Sí, buena tarde compañeros. Yo quiero felicitar a nuestro director de obra pública por el buen manejo de los recursos y las obras que se han realizado, a pesar de la limitación económica que se tiene por parte del gobierno federal y también a todo tu equipo de trabajo, a presidente, a todos los que han colaborado para que estas obras se realicen en cada una de las delegaciones que han tenido este trabajo. Este beneficio, felicidades de mi parte y yo apruebo el presupuesto. No sé, comentarios de demás regidores. Adelante regidora, Juana. A ver, yo en lo que estoy revisando aquí, de las diferentes obras de las diferentes delegaciones y agencias, sí que tomaran en cuentas a los que no han sido beneficiados y que haya equitativo. Por ejemplo, si no me corrigen ahorita, Salitre es una obra de tres millones ciento cincuenta y seis, pero si ustedes ven reflejado casi es un millón lo que aporta a los beneficiarios. Entonces, ahí arrojaría dos millones lo que fue aquí del recurso del municipio, de los diferentes programas. Veo una obra de Buenavista, que es de cuatro millones, donde arroja que los beneficiarios nada más fueron quinientos mil pesos. Entonces, como que ahí está medio, se benefició, o sea, que tomaran más en consideración, está bien, o sea, no lo veo mal que se haya aplicado ese recurso, pero que sea equitativo. Ver ciertas obras o ciertas necesidades de diferentes delegaciones y agencias y que haya algo equitativo en repartir el recurso. Esa es mi sugerencia. Sí, ahí en esa parte, regidora, sí lo tenemos muy claro. En las comunidades se está haciendo un análisis de todas nuestras delegaciones, de nuestras agencias. Como usted lo señala, siempre partiendo desde el principio de una necesidad, que se tiene que atender o acatar una necesidad, sin alguna delegación, en alguna agencia, más que nada en alguna delegación. Usted sabe que a veces hay calles que están en muy mal estado, siempre se prioriza que sea la atención en una calle que es necesaria. Igual en las agencias, si existe ahorita hay un listado ya de solicitudes, tanto de los agentes municipales, las obras las estamos haciendo en consenso con ellos. ¿Por qué? Porque la gente se las pide y también es evidente, obvio, la necesidad de cuál empedrado, cuál drenaje o cuál obra que sea prioritaria en alguna agencia. Entonces, estamos mandándolos llamar también agentes y delegados, escuchándolos, porque también ellos tienen necesidades de luz, de drenaje, de aguas. En otras agencias también, como en Ranchito, como en la comunidad de Cárdenas, también quieren sus placitas, quieren sus plazas, porque ya tienen 50, 60 años, que esas plazas en su momento se hizo una obra de intervención y entonces hoy ya es necesario que se intervenga a lo mejor la plaza de Lázaro Cárdenas, donde la gente también está apoyando y a lo mejor el presidente va a hacer también la aportación. En Ranchito no tienen plaza, el presidente les va a apoyar también para que hagan su plaza. En Jesús María hay necesidad de un empedrado, en Río Grande de luz, así, nos vamos sobre cada comunidad, hay necesidades, siempre eso tenga lo presente, que lo hacemos con el sentido de la atención y de la necesidad. Sí, voy de acuerdo en todo lo que… Y del equilibrar el dinero también. Sí, voy de acuerdo. Y sabe que también, presidente, ¿cómo le llaman? Perdón, se me fue ahorita, de donde es, preside la regidora… No, la regidora Carmen, la comisión que tiene, la que preside, se me fue ahorita el nombre. Participación Ciudadana. Participación Ciudadana, ser reuniones en las diferentes delegaciones, agencias que van a ser beneficiadas para motivar a la gente la aportación, la aportación, porque puede llegar un recurso federal, estatal, combinado con el municipio, pero podemos hacerlo crecer, para crecer las obras, hacer más. Porque a veces se sabe, bueno, es que si nos vamos a hacer 100 metros, podemos hacer 200, con una participación de los ciudadanos. Motivar, ¿no?, para motivarlos. Sí, en esa parte lo tenemos muy claro. Bueno, agradecemos mucho a todas las personas de las diferentes comunidades, como en Tepehuaje, se tenían proyectados mil metros y se hicieron mil 700 metros en Tepehuaje. ¿Y cómo se logró? Con la aportación de la gente. Entonces, sí hemos crecido muchas metas, porque la gente no nos ha dejado abajo. Colabora con el gobierno municipal y ante el hecho de que un gobierno federal no nos está proviendo de recursos federales para realizar obras fuertes en inversión. La gente, los ciudadanos, lo agradecemos mucho. Y el gobierno del estado también, que nos ha apoyado con algo de recursos. Y el municipio, con lo que capta, también le aporta. Y las agencias, las delegaciones también aportan. Entonces, se ha hecho un muy buen trabajo en esa parte regidora y hemos optimizado hasta lo más que hemos podido por lograr los beneficios. Aquí lo veo reflejado, que los beneficiarios sí han dado su aportación. Entonces, en ese… de participación ciudadana, estar haciendo esas reuniones para motivar, cuando ya hay cierto recurso, motivar a las personas para crecer metas. Nada más dándole seguimiento a su comentario, regidora. Pues mire, usted ya estuvo ahí al frente de la presidencia, el ingeniero Vicente también. Sabe la importancia que tiene que los beneficiarios apoyen. Entonces, a mí me da gusto. Desgraciadamente, a veces se hace un presupuesto y nunca los presupuestos se van para abajo, siempre incrementan. Y este último año, 2021-2022, se ha incrementado bastante lo que es la varilla, cemento, todo lo que se utiliza para construcción. Si la… el ejemplo, el pase de Tepehuaje, estaba proyectado en dos millones, pero no se metió a eso. Y ya a la hora de hacer cuentas, pues nosotros nos tocó ponerle, me hace que los dos millones y más, y ya no le podía yo pedir más a los beneficiarios. Porque yo creo que mucho hacen con juntar un millón de pesos y yo les he dado las gracias siempre a todos, porque eso significa que hay confianza en el ayuntamiento y por eso la gente sí apoya. Yo les digo, ahorita ya la población de Lázaro Cárdenas ya tiene juntada su parte que le corresponde, ya lo tiene. Nada más yo les digo, espérense, porque el que no tiene soy yo. Entonces, pero en cuanto ya terminemos toda la obra 2022, vamos a darle para adelante, para ejercer lo que tengamos en 2023. Por otro lado, de lo que manifiesta de la equidad, sí me gustaría comentarles a todos que, digo, en ámbito de que sea equitativo, este año las obras, sobre todo de calles, le corresponden a Salitre y a Santa Cruz de las Flores. ¿Por qué? Si ustedes vieron o vean, se le hizo a Buenavista, se le hizo a… se está terminando la obra 5 de mayo de Crucero Santa María y se hizo otra calle en Tepehuaje. Entonces, en equidad le toco y yo sé en su momento, a ustedes dos regidores de Salitre, pues les va a gustar mucho lo que viene, muy importante, de verdad, lo que viene. Creo yo que va a redondear mucho para mí, para mi administración, esta obra importante en calle que vamos a hacer en el Salitre, si Dios quiere. Y también en Santa Cruz hay una calle también importante que la han pedido y vamos a hacer todo lo posible, pero desde luego aquí ocupamos el apoyo de ustedes también, lo que está hablando la regidora, de que nos apoyen con los vecinos que se van a ver beneficiados, de decirles que, ¿saben qué? Hay que hacer esto porque entre más reunamos, más metas, sobrepasamos de las que tengamos. La verdad yo le digo, han venido, nos revisan, pero ya cuando ven que programamos mil y hacemos mil setecientos, pues se regresan y pues ya ni nos revisan. Pero la verdad, sí, en esa parte mi reconocimiento para el ingeniero Julio, de verdad, me siento yo muy complacido junto con la tesorera, porque solamente ellos saben cómo se maneja esto y no es tan sencillo. Gracias. No sé si existe algún otro comentario de algún regidor antes de la aprobación. Las contamos, las obras como aparecen ahí desgregadas, son alrededor de cien obras a lo largo y ancho de todo el municipio, en ocasiones unas se repiten en nombres de comunidades, pero unas vienen por drenajes, otras vienen por aguas, por redes sanitaria, entonces vienen separadas las obras, aunque parezcan repetitivas, pero son obras que así lo está manejando la dirección de obras y quedan a la consideración del pleno. No sé si existe algún otro comentario antes de la aprobación. Si no existiera ningún comentario más al punto número tres, que es aprobación del informe de las obras realizadas en el periodo de enero a diciembre de 2022, sirva levantar su mano para emitir su voto al presente punto número tres del orden del día. Aprobado por unanimidad de los presentes, el punto número tres del orden del día y corresponde ahora el turno al punto número cuatro, al que es cierre de la sesión y cedo el uso de la voz a nuestro presidente municipal. Bueno, siendo la una con cinco minutos del jueves 16 de febrero de 2023, damos por cerrada la presente sesión. Muchas gracias, compañeros. Gracias.